Estamos de regreso, contentos. Vean, hoy cuando vine aquí y me encontré a María Mercedes Wong, que la tenemos con nosotros, pues hubo una gran alegría. Porque yo, no sé si siente lo mismo que yo cuando estamos online o de Sky, no se disfruta igual en una conversación. Por supuesto. ¿Verdad? No, qué alegría verte. Pero me están reclamando qué pasó con nuestras mascarillas. Lo que pasa es que nosotros dentro de nuestro protocolo, los camarógrafos y menos los invitados, pues están usando mascarillas y extremando al ingreso. No, es cierto, es cierto. Y pidiéndole a Dios que nos proteja, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Verdad? Vamos bajando por lo menos esta curva. Dios quiera. Vamos a hablar ahora entonces de la nutrición en las personas con diabetes, que creo que es un gran reto. Pero además que se maneja una desinformación, diría yo, o desconocimiento de cuál debería ser la dieta ideal. Y el tema también de desmitificar un poco los carbohidratos. Total. Que los satanizamos algunas veces. Sí. Y bueno, hoy no vamos a hablar solamente como de la alimentación como tal, sino que me quiero enfocar precisamente en los alimentos fuentes de carbohidratos. Porque, hablando, ¿verdad?, con producción, esto es un tema que le da demasiado miedo a las personas que debutan con diabetes o que ya tienen años con diabetes y no saben precisamente qué alimentos son fuentes de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, primero hablemos de cuáles serían los alimentos fuentes de carbohidratos. Cuando uno habla de carbohidratos cree que solamente es la papa, el arroz, los frijoles, el gallo pinto, ¿verdad? Lo que vulgarmente, ¿verdad?, le llamamos carbohidratos. En realidad el nombre nutricional que le deberíamos dar es almidones. Son alimentos almidonados. ¿Por qué? Porque los alimentos fuentes de carbohidratos son las frutas, la leche, la leche agria, el yogur, los almidones, el azúcar de mesa, la miel, el atado de dulce, los vegetales, incluso también tienen carbohidratos. Lo único, perdón, que no tienen son las grasas y las proteínas animales como el cerdo, la res, el pollo, el pescado, huevo, queso. O sea, dentro de todas las distintas opciones que tenemos de carbohidratos están los almidones. Exactamente. Y estamos. Ahí estamos. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de los almidones. ¿Y por qué? ¿Cuál es el típico escenario de una persona que llega al consultorio que tiene diabetes? Lo primero que le dijeron es no coma azúcar, no tome fresco, no coma pan, no coma arroz, no coma frijoles, no, 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 no. Y le quitaron una lista inmensa de una gama de alimentos que tienen un montón de propiedades nutricionales. De acuerdo. Y sobre todo ahí van los alimentos fuentes de almidón. Entonces llega este paciente, lo que pasa es que yo vengo aquí a nutrición porque yo ya no sé qué comer, ¿verdad? Siento que estoy perdiendo peso y no me siento bien. Entonces, además de que tienen la terapia hipoglicemiante, digamos, oral, o bien si están con insulina, al quitar todos estos alimentos fuentes de almidón, el paciente empieza a descompensarse. Porque parte de cómo se debe compensar una persona con diabetes es incluyendo en cada tiempo principal de comida, hablemos desayuno, almuerzo y cena, alimentos almidonados. Ok, entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si se supone que eso es azúcar, ¿verdad? ¿Cómo esto me puede compensar? Ok, aquí la respuesta. ¿Qué sucede con los almidones y la proteína? Que la proteína siempre la ligamos con esto de la masa muscular. Entonces, la masa muscular no crece únicamente comiendo proteína y no crece tampoco con la grasa, sino que crece una vez que nosotros comemos alimentos fuentes de almidones porque hidratamos el músculo, que es 70% agua, ¿verdad? Y además darle proteína. ¿Qué significa esto? De que comer solamente pollo cocido, que esa es la otra cosa, empiezan a comer todo cocido, como que si el problema es precisamente la grasa, ¿verdad? Entonces, comer solo pollo no va a ayudar a mantener el músculo, sino que necesitamos arroz y pollo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante esta cuestión de la masa muscular justo? La masa muscular es como la terapia, digamos, corporal de punta que uno necesita para la persona con diabetes. ¿Qué significa esto? Que entre mayor masa muscular tenga la persona que debutó con diabetes, o que ya tiene 5 o 10 años de tener diabetes mellitus, necesita más musculatura para poder metabolizar mejor el azúcar que uno come. Ahora, cuando hablo de azúcar no me refiero a la sacarosa, que es el azúcar de mesa que le ponemos al café o a la miel. Cuando hablo de azúcar me refiero a glucosa o me refiero de todos estos alimentos fuentes de carbohidratos. La manzana, la piña, repito, la leche, la leche agria, arroz, frijoles, tortilla, pan, pasta, papa. Entonces, estos alimentos son fuentes de azúcar, son azúcar natural, ¿verdad? La gente piensa de que una manzana, digamos, es mejor que comer gallo pinto y no precisamente. Esto va a depender de que si el paciente está compensado o no está compensado. Si el paciente utiliza hipoglicemiantes orales o si el paciente utiliza insulina y a qué horas se inyecta o a qué horas se toma el medicamento. ¿Puedo entenderlo entonces que aquí lo que cabe es el control, no? Es llevar realmente cuánto, qué cantidad de carbohidratos estoy consumiendo el día, cuántos estoy eliminando, estoy utilizando. Es correcto. Entonces, para eso existe algo llamado conteo de carbohidratos. En realidad, el conteo de carbohidratos se ideó para estas personas que tienen una terapia basada en insulina. Y hay tres niveles. En Nicaragua, en realidad, se utiliza solamente el nivel uno, que es aprender a contar gramos de carbohidratos o porciones, les podemos decir, o carbohidratos, ¿verdad? Por tiempo de comida principal, individualizado para cada paciente. Entonces, una persona, por ejemplo, si a vos los frijoles te suben el azúcar arriba de 200, puede ser que a mí, que también tengo diabetes, me suban los frijoles a 140. Entonces, la tolerancia, por supuesto que no va a ser la misma. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de músculo que tenga la persona, de la cantidad de grasa que tenga la persona, de los años que tenga de estar padeciendo la enfermedad, e incluso si esta persona ya desarrolló hipertensión arterial. Y ahí va a cambiar también un poco la terapia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el conteo de carbohidratos es de que, por tiempo de comida, el paciente aprende a contar sus porciones. Aquí no aplica entonces que lo que es bueno para vos es bueno para mí, porque empezando con eso, no somos iguales corporalmente, tengo la contextura física distinta, entonces no puedo darte el mismo tratamiento. Totalmente. Y para eso, al paciente se le manda a hacer una tarea con un glucómetro, porque esto es como parte de la terapia de ellos, no solamente la farmacoterapia, ¿verdad? Sino el glucómetro es como el mejor amigo para mantener más o menos un chequeo, ¿verdad?, regular y ver si en realidad la persona está constantemente compensada. Entonces, hay una tarea que se les manda para ver la tolerancia a ciertos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Y aquí es bien importante también tomar en cuenta las meriendas, porque ¿qué es lo que pasa en las meriendas? Aunque no son, hablemos de pérdida de peso, porque también es un fenómeno que se da mucho en personas con diabetes. Entonces, la pérdida de peso, digamos, las meriendas no son elementales para la pérdida de peso, pero en el caso de personas con diabetes es necesario mandarles cinco tiempos de comida, o sea, los tres principales y dos meriendas. Y si la persona utiliza insulina, es casi una regla que tienen que hacer una merienda antes de irse a acostar, porque a las tres de la mañana suceden a nivel hormonal un deparajuste, digámoslo de esa forma, ¿verdad?, donde puede haber o una hiperglicemia, es decir, una azúcar elevada, o puede haber una hipoglicemia. Y la verdad es que la persona que ya tiene diabetes y si no está viendo, saben que la hipoglicemia, es decir, el azúcar muy baja, es muchísimo más peligrosa que un subidón de azúcar, porque en una hipoglicemia uno puede morir definitivamente. Claro. En una hiperglicemia, con insulina, de repente nos compensamos, ¿verdad?, o tomar más agua o caminar un poco. Entonces, esto es sumamente importante, que la terapia de la persona con diabetes sea individualizada, y que no hay que quitar, pero ningún grupo de alimento. Por supuesto, como recomendación general, omitir el alcohol, ¿verdad?, porque el alcohol al principio te baja el azúcar, pero después viene el subidón. Entonces, ninguna de las dos. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, y es una recomendación para personas con diabetes o que no tienen diabetes todavía o que tienen prediabetes, omitir en lo que se pueda, ¿verdad?, el azúcar de mesa. Entonces, una opción que se puede utilizar, a mí personalmente no me encanta, es Splenda, que es muy famosa. Yo prefiero un poco más la Stevia. Ahora, ¿por qué la Splenda no? Porque los edulcorantes artificiales, a diferencia de la Stevia, ¿verdad?, que es una planta muy dulce. Bueno, y que... ¿La recomiendas? La Stevia, sí, sí la recomiendo mucho, pero estos edulcorantes artificiales no, porque lo que hacen es barrer la flora intestinal, la microbiota. Entonces, volver a colonizar en realidad toma un tiempo y más si la persona tiene medicamentos como un hipoglicemiante, que lo que hace es como flatulencia, te mandan al baño más seguido. Entonces, esta flora intestinal, a mí me encanta cuidarla en el paciente porque es la que va a dictar incluso cómo va a ser el comportamiento de la glicemia. Ya ves de que dicen que todas las emociones son como del estómago, ¿verdad? De acuerdo. Bien visceral. Ya hablamos de ese tema la vez pasada. Exactamente. Entonces, es bien importante cuidar el intestino del paciente. También, para esto, o sea, ¿de qué va a depender mandar cierta tarea con esto de pincharse el dedo, verdad?, o mandar cierto tipo de alimentos fuentes de carbohidratos, va a depender de que si la persona está o no está compensada. Entonces, aquí es bien bonito, en realidad, porque aquí es donde ves que esta carrera no es solamente a la persona que quiere perder peso. Eso no es lo medular, ya. Y veo que te apasiona mucho esto. Sí, me encanta. De eso me percaté la vez pasada. Me encanta porque, además, es mi especialidad. Entonces, aquí ves donde los alimentos, en realidad, tienen el poder no curativo, porque la diabetes no se cura. Todavía no se encontraba una cura, ¿verdad? Yo espero que en algún momento de la humanidad se encuentre. Pero, en realidad, aquí ves de que la persona que padece diabetes no es el culpable, pero sí es el responsable de la enfermedad. Entonces, ahí hay donde aprender a controlar y aquí es donde el médico y el nutriólogo tienen que trabajar de la mano. Yo te voy a contar, yo conozco de experiencia de varias personas que padecen de diabetes, pero que una vez que los diagnosticaron con la enfermedad, cambiaron radicalmente su vida y empezaron a cuidarse, empezaron a hacer ejercicio. Y yo me he percatado con varios casos también que son personas que probablemente el médico le dijo, vas a morir de cualquier cosa, pero no necesariamente diabetes, porque vos has cambiado tu vida. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no?, que se tiene. Exactamente. O sea, las personas que tienen diabetes, ya sea tipo 2, que en realidad en lo que me estoy pasando, o diabetes tipo 1, diabetes tipo modilada, que son, digamos, casos más aislados, pero que en Nicaragua se ven más ahora. Esas personas pueden vivir una vida totalmente normal y pueden comer prácticamente lo que todos deberíamos de estar comiendo, ¿verdad? Pero esto es una cuestión de educación alimentaria. Y es que antes, en realidad, nosotros trabajamos a base de miedo y persuasión del paciente, pero ahora se tiene que trabajar a base de motivación y ver qué es esa parte intrínseca que el paciente lo mueve, ¿verdad?, para tener un mejor estilo de vida, es la verdad. Pero estas personas con el ejercicio y una dieta balanceada donde puedan comer gallopintos, o sea, donde el arte culinaria nicaragüense se respete y que no sientan que están comiendo muy aislados. Las Navidades, los San Valentín, los Días del Padre y de la Madre se pueden pasar de lo más normal. Y cuando ya la persona empieza a conocer su cuerpo, de qué te altera, qué te baja, qué te mantiene, esas personas hasta pueden volver a consumir, digamos, azúcar de forma regular. Hablemos ahí de sacarosa, azúcar de mesa, o bien de estos pasteles en las fechas de cumpleaños. Algo que se va a hacer siempre, por supuesto, pero si ya la persona se conoce, hasta eso pueden empezar a comer de una forma natural, digamos. Excelente. Bueno, esta es una información positiva para todas las personas que padecen de diabetes. Uno, que deben ir a un experto, a un nutricionista, que les dé una guía realmente con un estudio de su caso. Así es. Y dos, que no se automediquen, pues que lo que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro. Y otra cosa, si tu vecino no es nutricionista, mejor no hacerle caso. De acuerdo. Porque siempre es como que es que el vecino me dijo, me contaron, me dijeron, leí en Google. No, siempre, por favor, visitar un especialista. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, por favor? Pueden encontrarme como Nutrimental, con WM. Estoy en todas las redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook. Así que siempre estoy contestando mensajes. Un placer siempre tenerte por acá con nosotros. Igual, Júlio. Muchas gracias. Pasamos al otro lado a Mirambar y está con nuestra invitada de hoy. Adelante, amigo.